Yo me llamo Rodrigo y vivo en Villa Coronilla. Yo me llamo Zulema y vivo en Villa Coronilla. Yo me llamo Diego y vivo en Villa Coronilla. Yo me llamo Claudia y vivo en Villa Coronilla. A mí no me gusta todo, que nadie esté embolsando basura porque todo se ensucia y se huele el olor. Y también poner un letrero, que quiero poner un letrero para no botar la basura. A veces las personas no se alcanzan los letreros. Lo más lindo es cuando no se contamina el barrio. A mí me gusta también de alcanzar lo que han pintado ese cocodrilo. Ajá, y una chulita. Porque estamos pintando para que la ciudad esté muy linda y que vean todo lo que estamos haciendo. Y está linda. Para que se vea mejor y no contaminan el medio ambiente. Los vecinos, como les digo, les llama la atención. Están muy contentos con lo que están realizando los artistas. Así que yo escucho a otros vecinos también querer ofrecer su muro para que se lo haja pintar. Pero lo que nos dicen es que hay mucho muro y poco artista. Ah, me preguntan, ¿quién se lo ha pintado? Yo siempre les digo que han sido unos jóvenes artistas que han venido de Chile. Sin ser de Bolivia lo han hecho esto. ¿Y cuánto ha pagado? No, es gratuito, a mí no me han pagado. Más bien, me han pedido permiso para hacer una cosa bonita a mi mural. Ya suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el Alca. Hay que cambiar el modelo neoliberal. Que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en la vida. A mí me gustan las paredes que estén pintadas.